Oigan, esa ronda la van a quitar. El concepto del video es todo el mundo hablando por su lado, tranquilo. Como hablando mierda. Nadie va a mirar la cámara, nadie va a dique, 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 dique. No, todo el mundo por su lado, tripeándose el ambiente, en lo que yo voy grabando el video con ellos. Púntense. Dos, dos, tres que hablen con esas mujeres. Ey, ven pa' acá, ven. No, no, güey. Acomódense por ahí, riéguense. Ese espacio del medio se lo van a dejar a lo altito, a ese. Se pueden quedar ahí ustedes, güey, güey, güey. Yerarquía, quédense ahí ustedes. Miren, escoteca. Esa silla, déjsela ahí a lo altito. Va allí y busque una. ¿Qué se siente? Se siente bien. Digo, ay, ay. Yo me siento bien. Dale, dale. No se siente bien. Este calor me está dando el cien. Sorry. Se siente bien con este solazo. ¿Qué pasó, Dios, bros? Te dio tu pecozón. Claro que sí. Claro que sí. Me está enamorando y llevo un tigre y un moreno, y le faltan como tres dientes. Uy. No, no. Dime, J-Tune. No, este, yo no sé cómo aguantan ese calor, pero... Damos nitido. Nitido. Estaba grabando, dale. Vamos, rompe ahí. No te veo, se me hago a la nota. No te veo, se me hago a la nota. No te veo, se me hago a la nota. Yo me tengo la nota. Yo me tengo la nota. No te veo, se me hago a la nota. Tú me tienes más rápido que flasas, ¿Será tu gran belleza o la manera de besar? ¡Chis! 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 Me pongo rapidísimo cuando me toca, de verdad. Tú me tienes más rápido que flasas, ¿Será tu gran belleza o la manera de besar? ¡Chis! 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 Que te figueres se fuera a enamorar, porque tú eres una mujer que mi vida la parada, no es sabio enamorarse. Sí, pero yo no minimizo al que cante y otro lo escribe. Yo no lo estoy minimizando, pero son simplemente... O sea, yo no lo veo mal. El que no está mal ni tampoco está muy bien, pero no está mal. Porque es que tú estás listo como quieras, tú estás listo, todo el mundo no sé por lo mismo, ¿entiendes? Claro. Oye, lo que pasa es que si tú gustaste, ya tú gustaste. Claro. Que te escriban, que te escriban. Que te escriban, que te escriban. Si tú gustó, tú gustó. Si usted se metió, se metió. ¡Mamira, te voy a decir! ¡Mello! Ahora mismo. Lo que pasa es lo siguiente. ¡Vaya el burro! ¡Vaya el burro! El tigre es que me dan otra. Cuando yo te veo, se me hago a la boca. Yo que juré que no me... De guerra pa'l mundo.